Buenas noches, amigos. Soy Carlos Herdero en este acostumbrado espacio de noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Vamos a comenzar hace ya días, no sé si creo que fue el año pasado que hablamos de esto. La Tierra está constituida por varias capas. Está la litósfera, que es la parte de afuera, donde nosotros lo que llamamos la corteza terrestre. Está debajo el manto, que es un magma derretido, ¿verdad? Roca derretida. Y después viene el núcleo. Bueno, la cosa es que la Tierra tiene dos núcleos, uno sólido y la parte de afuera un núcleo en estado líquido, hierro derretido, ¿no? Y se han estado haciendo mediciones para tratar de hallar la velocidad con que gira el núcleo, particularmente el núcleo sólido de la Tierra. Nosotros allá abajo no podemos llegar, no tenemos cómo hacer un taladro, una perforación, no hay forma de tomar muestras ni de medir nada directamente. Entonces, usando la sonda sísmica de los terremotos y de las explosiones nucleares que se han hecho a lo largo de la historia, los científicos ahora han logrado confirmar, porque hace unos años atrás se había dicho que el núcleo de la Tierra se había acelerado. El núcleo de la Tierra se decía que estaba girando más rápido. Esa noticia la dimos el año pasado. Y ahora resulta que con esta nueva medición que acaban de sacar estos científicos, dicen que ahora es al contrario, que el núcleo de la Tierra va más despacio que la Tierra. Y dicen que el cambio de velocidad del núcleo de la Tierra ocurrió en el año 2010. O sea, hasta el 2010 el núcleo de la Tierra giraba más rápido que la corteza terrestre. Entonces, eso estaba como que acelerando la rotación de la Tierra y reducía la duración del día. Pero ahora es al revés. Ahora, entonces, el núcleo de la Tierra, como está girando más despacio, está haciendo que la Tierra rote más lento. Ahora, eso va a alargar el día, sí, pero la magnitud es ínfima. Yo sé porque hay personas que enseguida se preocupan y dicen, bueno, vamos a tener que ajustar el reloj. No, 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 no hay que preocuparse por eso. O sea, la magnitud que cambia la duración del día es algunas milésimas de segundo. O sea, nada que va a ser perceptible por nosotros. Lo importante de esto, aquí está, por cierto, están los datos. Usaron datos de las explosiones nucleares hechas por Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética entre el año Unión Soviética, no Rusia. Todavía ese día, sí, no se ha acelerado lo suficiente, ¿verdad, macho? Bueno, dicen que usaron explosiones nucleares tanto de Estados Unidos como de Francia como de la Unión Soviética entre 1971 y 74 y todos los 121 terremotos que han ocurrido entre el año 91, 1991 y 2023, particularmente en la zona del Pacífico. Así que ahora por lo menos sabemos que el núcleo de la Tierra se está enlenteciendo. Esto es algo totalmente normal, ¿ok? O sea, lo interesante es saber lo que está sucediendo y el hecho de que podamos medirlo aunque no tenemos acceso directo a él. O sea, la ciencia tiene formas muy curiosas de lograrlo, las mediciones. Bueno, acaban de crear, entre comillas, porque la materia ni se crea ni se destruye, ¿bien? Un nuevo tipo o una forma rara de materia. O sea, esto se le llaman condensados de Einstein-Bossen. Einstein-Bossen, ¿bien? Entonces, esto no es otra cosa. Cuando se hace con átomos es enfriar un grupito de átomos a temperaturas extremadamente cercanas a lo que se llama el cero absoluto. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Bueno, imagínense que en la escala de Kelvin son 5 nano Kelvin, 5 milésimas de Kelvin. Pero para traducirlo en lenguaje, que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor. En Fahrenheit son menos 459 grados Fahrenheit. En Celsius, tuve que hacer la conversión usando Google, menos 237.6 grados Celsius. ¿Bien? William, bienvenido. Buenas noches. Entonces, o sea, recuerden que la temperatura no es lo que la gente se piensa. La temperatura no es otra cosa que la medición del nivel de vibración de las moléculas. De un gas o de un líquido o de un sólido. Por eso puedes tener, por ejemplo, en la superficie, en la zona, en la corona del sol, donde casi hay un vacío y lo que se mueven son algunas moléculas en un espacio determinado de tiempo y de espacio, valga la redundancia. Pues una sola molécula moviendo se puede tener un valor de temperatura. Depende de a qué velocidad se está moviendo. La cosa es que la temperatura no es otra cosa que la medida de la energía que tienen los átomos y las moléculas. O sea, cuando usted pega su mano a un trozo de hielo, por ejemplo, un dedo a un trozo de hielo, usted siente que está frío, pero el sentido de la palabra, la palabra, el frío no existe en el universo. Lo único que existe es calor más o menos calor. El frío realmente se podría llamar el cero absoluto. Y entonces, cuando usted pega el dedo a un pedazo de hielo, el pedazo de hielo comienza a recibir el calor, a tomar calor de tu dedo, de tu materia. Entonces, la materia que conforma la carne, que conforma tu dedo, comienza a tener un estado vibracional un poco más bajo. Eso es todo. Esa es la definición de temperatura. Y entonces, en el caso del cero absoluto famoso, es donde ya la temperatura es tan baja que ya las moléculas no se mueven, se quedan estáticas. Eso es imposible. Entonces, en la naturaleza eso es imposible. Pero sí, logramos acercarnos con métodos bien caros y trabajosos, logramos acercarnos al cero absoluto bastante. En este caso, 5 nano Kelvin menos 450 grados Fahrenheit o menos 237 grados Celsius. Y entonces, esto que le llaman condensados de Bose-Einstein o de Einstein-Bose, en inglés se le llaman B-E-C, Bose-Einstein Condensate, para decirlo en inglés, B-E-C. Y ahora, por primera vez, hemos logrado hacer estos condensados, que es un nuevo tipo de materia, con moléculas, no con átomos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos subiendo en la escala de la experimentación, ¿no? Estamos logrando hacer cosas que consideramos que eran imposibles. También estamos logrando hacer entrelazamiento cuántico, ya no entre átomos o entre partículas elementales, sino entre átomos y a veces entre moléculas. Estos son pasos importantes para tener mayor dominio de la física en el universo, ¿no? Y, particularmente, esto provenía, todo este asunto provenía de los llamados bosones, ¿bien? Están los fermiones, que son partículas como las que nos componen a nosotros, protones, por ejemplo, y están los bosones que transportan la fuerza. Y también el famoso bosón de Higgs, que le llaman por ahí, las personas lo conocen como la partícula de Dios, ¿no? Que es lo que le otorga masa a las partículas. O sea, la masa que nosotros tenemos se la agradecemos al bosón de Higgs. Pero bueno, esos son temas ya de ahí para allá y que dicen adentrando en cuestiones muy complicadas. Bueno, los chinos no son bobos, como todos debemos ya saber, y están comenzando a, o sea, están programando una misión de defensa interplanetaria. No, bueno, vamos a ponerlo en, vamos a ajustarnos a lo que es, ¿no? Una misión de defensa planetaria. ¿Recuerdan la misión que hizo la NASA? Que se llamaba DAR, D-A-R-T. Era lanzar una nave desde aquí, desde la Tierra, y hacerla chocar con un asteroide. ¿Verdad? Eso fue el año pasado. Y entonces, desde aquí de la Tierra se midieron con telescopios y todo eso, con incluidos en telescopios espacios a Hubble, la variación de la órbita y todas esas cosas del asteroide que fue golpeado. Todo esto para practicar y tener una mejor idea de cómo desviar un asteroide que venga en el rumbo de colisión con la Tierra. Pues ahora los chinos quieren hacer lo mismo. Y no solo van a hacer lo mismo, lo van a hacer mejor. Según se dice, ¿no? O sea, en lugar de enviar una nave, van a enviar dos. Van a enviar primero una nave que va a ponerse en órbita alrededor del asteroide que seleccionaron, que inicialmente era uno llamado, ¿dónde está la? 2019 VL-5. ¿Bien? Ahora cambiaron, ese era de 30 metros, 98 pies de diámetro. ¿Bien? Y ahora cambiaron al 2015 XF-12I. Que, bueno, todo eso depende de las condiciones de la órbita, el momento en que tú lances la nave que lleva estas cosas. Entonces, lo que quieren es lanzar un satélite para mantenerse alrededor de este asteroide haciendo estudios durante seis meses. Y después viene la otra nave que es la que va a chocar. Y entonces esta nave va a estar allí ya lista con un asiento en primera fila para ver todo lo que va a suceder y poder tener mediciones muy exactas. Entonces, esto, por supuesto, los chinos están muy buenos. Los chinos están haciendo cosas increíbles en la carrera espacial. Recuerden que acaban de traer las primeras muestras que se han traído de la Luna después de la carrera espacial entre los soviéticos y los americanos. ¿Bien? Y la han traído de la cara oculta de la Luna. ¿Bien? Los chinos no están comiendo cativía, como decimos los cubanos. Están trabajando duro. ¿Bien? Así que esta pudiera ser una misión que, dicho sea de paso, esperan lanzarla para el 2027. Así que quizás con suerte para el 2028 o 2029 tenemos un posible impacto en un asteroide. ¿Bien? Aunque ellos parece que están tratando, están tratando de adelantar un poco la misión. Pero bueno, ya todo eso depende de muchas cosas. Pero definitivamente esta sería una misión súper interesante. Al igual que fue interesante la misión de la NASA. Que no sé si recuerdan que estaba el video de la sonda mandando fotos de cada vez como se iba acercando y acercando hasta que golpeó el asteroide. Los chinos definitivamente van a hacer eso. Entonces, va a ser muy interesante. Espero que lo transmitan en vivo. Porque los chinos tienden a ser un poco secretistas a veces. Bueno, hablando de asteroides y todas estas cosas, también hay el caso aquí. Hay un artículo del Smithsonian, del Museo de Smithsonian, que habla sobre un meteorito que ellos tienen allá en el museo. Que se llama el meteorito de la vieja. El meteorito vieja de la vieja. El problema, y la vieja no es que, o sea, esa es la traducción al español, ¿no? En realidad es en inglés y se le llama old woman. La mujer de, ¿cómo voy a decir? De tercera edad, vamos a decirlo así. Entonces, el problema es que este meteorito fue encontrado en unas montañas que se llaman así, las montañas de old woman, old woman montaña. Entonces, a sí mismo se le puso el nombre al meteorito. Por supuesto, la traducción al español no suena bonita. Pero lo importante es que en el año 77 ese meteorito se cargó en helicóptero desde la montaña y se trajo para el museo y, bueno, ahí lo cortaron. Para cortar un meteorito, este meteorito no es de roca. Este es un meteorito de los que son, sí, en Washington, exactamente, en el Museo de Historia Natural de Washington. Entonces, este meteorito es de los metálicos. Contiene gran cantidad de hierro y una cierta cantidad de níquel. Entonces, cortar esto es un proceso. Estamos hablando aquí, el hombre, el especialista del museo que le dieron la tarea de cortar el meteorito, que pesaba 6.000 libras, o sea, era bastante grande. Tú te podías parar al lado del meteorito. Y, Nelson, bienvenido, buenas noches. Podías pararte, de hecho, hay fotos de las personas al lado del meteorito y te llega aquí por el pecho, ¿no? Es bastante grande. Y entonces, tuvieron que usar, en lugar de una sierra, se usa alambre para cortar estas cosas, ¿no? Usaron 88 alambres diferentes durante 50 días, cortando a 8 horas diarias. Pobre hombre, se pasó 50 días cortando un meteorito. Y entonces, bueno, ese meteorito, por supuesto, estuvo, dice Mecho que te manda saludos, Nelson. Ahí en los comentarios, le puedes responder por ahí. Bueno, la cosa es que el meteorito estuvo en exposición en el museo, pero lo más interesante de estos meteoritos es algo que se llama, bienvenido, Víctor, buenas noches. Wittmann, 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 vamos a ver, porque esta es una palabra en alemán. Wittmann-Staten, Wittmann-Staten, patrones de Wittmann-Staten. Bien, a mí siempre me ha costado trabajo pronunciar cosas y las cosas alemanas son peores todavía. Bien, entonces, estos patrones no es otra cosa que cuando tú cortas bien recto a un meteorito, bien, y lo pules y le echas ácido, se generan unos patrones extremadamente interesantes que son como unos dibujos, bien, los pueden buscar. Patrones de Wittmann-Staten, patrones de, yo sé, lo bienvenido, buenas noches. Entonces, se cortan, se pulen espejos y se revelan para descubrir el patrón, exactamente. Y con ácido, muy importante. Bueno, la cosa es que busquen imágenes en eso porque es precioso. Están unos dibujos preciosos. Pero gracias a esto logran tener una idea de cuál es la estructura, vamos a decir, cristalográfica del meteorito, ¿no? Y se logran hacer una serie de investigaciones. Una de las cosas que averiguaron es que este meteorito procede del cinturón principal de asteroides que está en las zonas entre, en las órbitas entre Marte y Júpiter. Y que allí tuvo varias colisiones. O sea, este meteorito era metálico, pero en sus inicios estuvo en el centro o dentro de otro meteorito más grande o de un asteroide que en algún momento chocó con otra cosa y entonces salieron los pedazos. Y uno de los pedazos que quedó, por supuesto, entero fue el pedazo que era metálico, ¿bien? Entonces, este tipo de meteorito, por supuesto, si cae en la Tierra puede hacer mucho daño, ¿bien? Porque no se derrite en la atmósfera, o sea, las capas exteriores se chamuscan, se derrite un poquito, pero el meteorito como tal llega a la Tierra, ¿bien? Ese sí golpea. Y todo depende de la masa, del tamaño y de la masa, ¿no? El daño que puede hacer. Bien. Vámonos hacia Saturno, el planeta Saturno. Porque investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, espero haberlo dicho bien, dicen que acaban de demostrar que en la luna Titán de Saturno, recuerden que Titán es uno de los satélites más grandes que hay en el Sistema Solar y es el único satélite que tiene una atmósfera importante, ¿bien? Entonces, Saturno, o sea, Titán es un satélite de Saturno, pero Titán tiene esa atmósfera que está hecha de metano, constituida de metano y etano, pero particularmente el más mencionado siempre es metano, ¿bien? Y allí, alrededor de Saturno, estuvo girando la zona Cassini por muchos años, que ya, por supuesto, pasó a mejor vida, ¿no? Ya no existe. Pero por mucho tiempo se había estado discutiendo porque en Titán la sonda Cassini tomó muchas fotos y se descubrieron ríos, lagos y casi que mares de metano líquido, ¿bien? Entonces, eso generó una discusión enorme entre los científicos porque, o sea, a ver si había tormentas y lluvias y ciclos similares a lo que hay aquí en la Tierra con el agua, que el agua aquí se evapora, forma nubes, llueve, ¿verdad? Y se acumula y crea ríos y mares. Bueno, resulta que en Titán también hay ese mismo ciclo hidrológico del agua, pero con metano, porque ahí las temperaturas son mucho más bajas. Entonces, ahora han logrado demostrar con modelos de computadora, simulando las formas que tienen las costas de los lagos, han logrado demostrar que las costas de esos lagos de metano han sido erosionadas por oleaje generado durante tormentas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros estamos preparando una nave, como un dron, bastante pesado, que va a ser lanzado, la NASA lo va a lanzar hacia Titán y debe entrar en la atmósfera y debe hacer misiones de vuelo parecido a lo que hizo el helicóptero en Marte, ¿bien? Pero mucho más desarrollado, una misión mucho más preparada. Entonces, es importante tener una idea de cómo es la meteorología de Titán para poder preparar el dron adecuadamente para todo lo que tiene que hacer. Entonces, ahora ya por lo menos sabemos que hay oleaje y que es muy posible que haya tormentas en Titán. Tormentas que es donde llueve, metano. Metano es el gas que tú usas en la balita del barbecue para cocinar la carne. O que usan en países como Cuba, por ejemplo, el famoso tanque de gas. Eso es metano. Y en Titán resulta que hay ríos y lagos y llueve metano. Una pregunta interesante allí es si hay descargas eléctricas. Pero bueno, como no debe haber oxígeno, ahí no hay oxígeno, no hay el proceso de combustión que hay aquí en la Tierra. Si hubiera oxígeno, ya hace rato todo aquello hubiera explotado como a funga, como decimos nosotros. Bueno, cada vez que hacemos esta charla tocamos algún, bueno, no uno, más varios temas de agujeros negros. Los agujeros negros son una obsesión de los astrónomos, de los físicos, los cosmólogos, porque son el laboratorio más extremo que tiene la naturaleza. Bien. Entonces, ahora astrofísicos de Carters, del Instituto Tecnológico de California, han hecho una simulación de cómo el gas que surgió en el universo cuando ocurrió todo el Big Bang, cuando comenzó la evolución del universo posterior al Big Bang, cómo ese gas pudo haber viajado y haberse unido y haber caído en esa forma de espiral, similar a la que tenemos en el desaguadero, en el fregadero o en las manos de nuestra casa. ¿Bien? Esa espiral del agua cuando va cayendo hacia el agujero. Bueno, ese mismo proceso sucede alrededor de los agujeros negros, particularmente lo que están más interesados los científicos actualmente, que son los agujeros negros supermasivos. ¿Bien? Queremos saber cómo se formaron esos en los inicios del universo, porque los estamos encontrando demasiado grandes, demasiado temprano. ¿Bien? Eso es un misterio. Y entonces ahora, gracias a modelaciones de computadoras, han logrado tener una idea de cómo el gas que llenaba el universo se fue uniendo y fue cayendo en los agujeros negros supermasivos que existían en el árbol. Una de las cosas que encontraron es que ese famoso disco que se forma alrededor del agujero negro, de forma similar a como el sistema planetario aquí, del sistema solar, por ejemplo, todos los planetas están en un plano, ¿bien? En el sistema solar. Es porque proceden de un disco de materia que giraba alrededor del sol. Entonces, ahora, han logrado detectar, gracias a esta modelación, este grupo de cosmólogos y astrofísicos, que el gas que está alrededor del agujero negro y que va girando y va rozando y se va calentando y emitiendo rayos X y todas esas cosas y que finalmente termina cayendo en el agujero negro, no crean un disco plano, sino que es un disco que le llaman fluffly, ¿fluffy? ¿Cómo es en inglés? A ver si cuento la palabra. Sí, fluffier, un disco fluffier. Es verdad que el inglés es una maravilla, ¿no? Para fabricar palabras. Pero bueno, un disco que no es plano, que no es, vamos a decir, muy bonito, muy liso, sino que tiene muchos cóndulos, muchas cosas, muchas variaciones, ¿bien? Un disco que parece más bien algodón en lugar de una meseta de granito, ¿no? Entonces, esto, vamos a ver cómo termina esto, porque esto es un avance importante en la teoría del surgimiento de los agujeros negros supermasivos, que todavía nos tienen preguntándonos muchas cosas. Bueno, hemos hablado aquí sobre los famosos minicerebros, ¿verdad? Para aquellos que no han estado aquí nunca, en esta charla, los minicerebros no son otra cosa que células madres, a las cuales les ordenamos, las llevamos a transformarse en neuronas, o sea, las células cerebrales humanas, y entonces las ponen todas juntas y crean minicerebros. Ha habido todo tipo de experimentos con estos, algunos han llegado a desarrollar proto-ojos, ¿verdad? Cosa sumamente curiosa, pero sí ya estamos haciendo aplicaciones muy interesantes con estos protocerebros o minicerebros. Entonces, los científicos aquí, bueno, estos le llaman cerebro en una jarra, o cerebro en una jarrita, pero lo que están haciendo aquí es coger estas masas cerebrales, llevarlas a una forma redonda, porque normalmente hasta ahora los experimentos han sido de formas planas, ¿bien? Se ponen encima, estas neuronas, este conjunto de neuronas, se ponen encima de un chip electrónico que tiene muchos contactos, y ellas se conectan a ellos y comienzan a aprender, ¿bien? Entonces, estos cerebros, ahora, con forma redonda, dicen que son más eficientes, logran mayor capacidad de procesamiento de datos, y ahora los están conectando con robots. Y entonces, lo que están diciendo, por supuesto, estos cerebros están vivos, ¿bien? Son minicerebros, del pozo de mano, bienvenido, buenas noches, son minicerebros, no estamos hablando de un cerebro del tamaño humano, ¿bien? No queremos llegar a eso, por lo menos por ahora, por lo que veo, con el nivel que están las investigaciones, en cualquier momento, podemos arriesgarnos a eso, ¿bien? Pero, estos cerebros, como están vivos, hay que mantenerlos vivos, hay que darle energía, hay que darle oxígeno, hay que darle alimentos, ¿verdad? Y hay que sacar todos los productos de desecho. Pero lo importante de este estudio, lo importante de este estudio, es que, están viendo que, son, extremadamente, maleables, que aprenden muy rápido, y que aprenden, a informarse, a captar información, con todos los sensores, que tú puedas conectarle, ¿bien? Y, aprenden a manipular, un robot, entonces, este, le llaman, el momento, Frankenstein, ¿no? Recuerden que Frankenstein, no era el monstruo, Frankenstein era el doctor, no el monstruo, ¿verdad? Bien, el doctor Frankenstein, este es el momento, del doctor Frankenstein, cuando estamos fabricando, cerebros, que pueden pensar, por sí mismos, y que están comenzando, no sabemos, ¿ok? Si están llegando, a tener conciencia, de sí mismos, eso, eso no lo vamos a poder saber, de hecho, todavía no sabemos, no estamos exactos, en qué cosa es, en definir, qué cosa es la conciencia, ¿ok? Pero, lo interesante de esto, bueno, por supuesto, los primeros, cuando, cuando comenzó, este tipo de descubrimientos, los primeros, que se mandaron a correr, a financiar los experimentos, fueron los militares, ¿ok? Por supuesto, por supuesto, ya saben, por dónde va la cosa, ¿no? Pero, esto le llaman, con biocomputadoras, con neuronas humanas, amplificadas, para decirlo así, ¿ok? Y entonces, dicen que, bueno, por supuesto, lo más interesante, para ellos, es la capacidad de aprendizaje, la maleabilidad, de estos minicerebros, y el hecho, de que casi no consumen energía, ¿ok? O sea, la inteligencia artificial actual, consume megawatts, millones de watts, un cerebro humano, como el de cualquiera de nosotros, consume 20 watts de energía, 20 watts, imagínense, ¿se acuerdan la época, en que decíamos, un bombillo de 20 watts, de 100 watts? Bueno, nuestro cerebro consume 20 watts, para trabajar, para estar vivo, ¿no? y funcionar. Y entonces, lo que le interesa aquí, incluso aquí vienen unas fotos impresionantes, de cómo están colocando, estas minicerebros, en los chips de computadoras, ¿ok? Pero, y dicho sea de paso, esta investigación, viene de China, ¿ok? De los chinos, estas investigaciones, están haciendo en todas partes del planeta, pero, dicen que, han estimulado, el crecimiento de estos, organoides, usando ultrasonidos, que dicen que, usando ultrasonidos, se logran, mejores características, con respecto al nivel de desarrollo, de la inteligencia, en estos minicerebros, no sé, esto, este le llaman particularmente, Metaboc, B-O-C, que por ahí arriba, tenía, ¿qué significaba? Brain on Chip, B-O-C, brain, o sea, cerebro en un chip, B-O-C, Metaboc, es un proyecto open source, o sea, que, parece que todo el mundo, puede tener el sexo, pero por supuesto, no todo el mundo, tiene capacidad, para desarrollar un minicerebro, orgánico, en su casa, ¿no? Pero, dicho sea de paso, esto es algo, que va por un camino, preocupante, ¿no? O sea, es súper interesante, pero si estamos, en el borde, de, de lograr, tener cerebros, funcionales, o sea, no minicerebros, sino cerebros, un poco más grande ya, que dicho sea de paso, estos minicerebros, están logrando superar, al nivel de aprendizaje, de las, de las inteligencias, artificiales actuales, ¿sí? Así que, por supuesto, los militares, están súper interesados, y los gobiernos, todo el mundo, se va a interesar muchísimo, en esto, ¿no? Vamos a ver, en qué termina esta historia, pero, si seguimos el camino, o sea, logramos controlar, la energía nuclear, y en qué termino, en bombas nucleares, estamos logrando, educar, crear, minicerebros, ¿cómo vamos a terminar en eso? Buena pregunta, ¿no? Imagínense, un tanque de guerra, controlado por un minicerebro humano, ¿no? Almas inteligentes, ¿no? Por ahí vamos. Bien, dicen que, científicos revelan, las comidas, o sea, cuáles son los alimentos, que debemos consumir, para, reducir, o evitar lo máximo posible, el decline cognitivo, el, el decaimiento cognitivo, de nuestro cerebro, ¿no? Dicen que, eh, esta, esta es una investigación, que se ha llevado a cabo, a lo largo, mucho tiempo, desde años, ¿bien? indudablemente, y lamento decirles esto, aunque es muy bueno, para el tema, del calentamiento global, que lo que consideran, una dieta saludable, para, reducir, el efecto, del decaimiento, de la capacidad cerebral, con la edad, ¿ok? Esta investigación, se hizo en más de 3.000 personas, durante, durante 7 décadas, durante 70 años, ¿ok? Desde los 4 años, hasta los 70 años, se siguieron, estas 3.000 personas, tremendo estudio, ¿bien? Dicen que, encontraron, que las dietas, de alta calidad, contribuían, y de forma importante, a reducir, el nivel de decaimiento, de la capacidad cerebral, de los individuos, con la edad, ahora, ¿cuáles son las dietas, de alta calidad? Bien, dietas ricas, en frutas, y vegetales, no en carne, ¿están oyendo? ¿Estás oyendo Carlito? Porque tengo que decir, pero yo a mí también, ¿no? Entonces, dietas ricas, en frutas, vegetales, leguminosas, granos, y bajas en sodio, poca sal, ¿bien? Bajas en azúcares, bajas en azúcares, ¿están oyendo cubanos? Bajas en azúcar, y granos refinados, ¿no? Entonces, dicen que, solamente, el 8%, de aquellos, con dietas, de baja calidad, que contenía mucha carne, por ejemplo, y pocos vegetales, mantenieron, altas capacidades cognitivas, hasta los 70 años, Alfonso, bienvenido, buenas noches, ¿ok? ¿están oyendo esto? Importante, yo estoy, desde hace ya, bastante tiempo, comiendo vegetales, todos los días, ¿ok? De un tipo o de otro, como mucho tomate, que es el que más me gusta, como pepino, como, bueno, ya saben, pero, repito, solo el 8%, de los que tenían, una dieta, de baja calidad, alcanzaban, altas capacidades cognitivas, a los 70 años, solo el 7%, de los que tenían, dietas, de alta calidad, solo el 7%, de los que tenían, dieta de alta calidad, vieron, un decline, significativo, en sus habilidades cognitivas, a los 70 años, a ver si lo entendieron, ¿ok? Los que tenían, una dieta, de alta calidad, el 93%, de las personas, con dieta de alta calidad, mantuvieron, la calidad, de su cerebro, funcionando, a los 70 años, no tenían, decline cognitivo, ya saben, ¿no? O sea, es una mala noticia, para los que, les gusta la carne, y, es una buena noticia, para los que comen vegetales, y para los vegetarianos, pero bueno, yo sé que hay mucha, discusión ahí, a favor, en contra de los vegetales, los carnívoros, carnívoros, y todas esas cosas, pero este es un estudio científico, si quieres, asegurar, tener, capacidad cognitiva, después de los 70 años, una dieta rica, en frutas, vegetales, leguminosas, granos, y baja en azúcar, jejeje, carnes, y todas esas cosas, así que ya saben, aquello, a todo le gusta, a todo el mundo, yo sé que le gusta el barbecue, un fin de semana, ¿no? Pero, vamos a hacerlo una vez al año, para que no haga daño, bien, un nuevo estudio, muestra, misteriosas partículas solares, solares, que pudieran crear, una destrucción, devastadora, en la capa de ozono, dice Mecho, que el azúcar es veneno, ya lo sabemos, pero todos los cubanos, somos fanáticos, al azúcar, que veneno más rico, pero si, es veneno, es veneno, exactamente, bien, la cosa es que, la cosa es que, hay unos eventos, que yo no conocía, del pozo, que es astrónomo solar, si debe estar por aquí, debe conocerlo bien, eventos, de partículas solares, particularmente, están hablando aquí, de protones, bien, no sé, pozo, después me explicarás esto, si quieres, te voy a llegar aquí, me explicas mejor, pero, es un evento, que ocurre, a cada, cierta cantidad, de miles de años, y, la cosa es, me están tentando aquí, con casquitos de guayaba, que cosa caballero, bueno, esos son mis favoritos, bueno, la cosa es que, cada cierta cantidad, de miles de años, hay un, un evento solar, de partículas, eventos de partículas solares, que emiten grandes cantidades, vamos a decir, una tormenta, de partículas solares, que, suelen ocurrir, cada mil, dos mil, tres mil años, bien, y entonces, ahora, han estado siguiendo, este grupo de científicos, tratando de hallar, cuál es la cadencia, de estos eventos, porque han encontrado, que, cuando ocurren, estos eventos, esta gran llegada, de partículas solares, de alta intensidad, de alta energía, tienen efectos dramáticos, en la vida de nuestro planeta, entonces, dicen que, particularmente, es peligroso, cuando, el campo magnético, está en un mínimo, en qué momento, estamos ahora, la intensidad, del campo magnético terrestre, se ha reducido, aquí lo dice, si mal no recuerdo, un 6%, 6%, bien, entonces, están diciendo, estos científicos, que han logrado, correlacionar, estos eventos, de partículas solares, de grandes emisiones, de partículas solares, bien, que, como son protones, llegan, logran llegar, hasta casi, la superficie, de la superficie, terrestre, Giral, bienvenido, buena noche, exactamente, dice el pozo, que es su especialidad, después quiero que me expliques esto, pídeme el artículo, y quiero que me lo expliques, bien después, bien, todo este tema, sale, porque recuerden, las auroras, polares, que hubo, el evento solar, que hubo en mayo, bastante intenso, entonces, dicen que, a partir, cuando ocurrió ese evento, en mayo de este año, esas famosas auroras, que mucha gente vieron, y vieron, los que no la vieron, vieron la foto, y la tormenta solar, y toda esa historia, bueno, cuando ocurrió esa tormenta solar, hubo un evento, de radiación, de este tipo, de partículas, solares, que fue, 30 veces superior, al promedio, que llega a Marte, al promedio a Marte, Marte no tiene campo magnético, Marte es muy vulnerable, a este tipo de eventos, y entonces, dicen que, particularmente, para el caso, de los protones, y dicen que, estos eventos, de protones, están, muy correlacionados, con lo que llaman, solar flares, los flares, entonces, dicen aquí, y estoy leyendo, tratando de traducir, directamente en inglés, una vez que, estos protones, entran en la atmósfera, excitan, a las moléculas de gas, de nuestra atmósfera, y estas moléculas, terminan, reemitiendo esa energía, en forma de rayos X, bien, algo que yo no sabía, que es invisible para nosotros, por supuesto, ahora, de estos eventos, más débiles, de partículas solares, pueden ocurrir, cientos, en el ciclo, de 11 años, de actividad solar, y entonces, dicen, pero los más extremos, pueden ocurrir, cada mil años, aproximadamente, y entonces, dicen que, el último, que está registrado, en nuestros anales, es en el año, 993, antes de nuestra era, es decir, que ya estamos en hora, de que ocurra otro, y entonces, por supuesto, dicen que, eso pudiera, cuando ocurra, en el momento que ocurra, pudiera afectar, de forma importante, la capa de ozono, y particularmente, ahora que nuestro campo magnético, se ha debilitado, un 6%, dicen que, para los eventos, más impactantes, los más importantes, más impactantes, aquí en la tierra, cuando está más debilitado, el campo magnético terrestre, que dicen que, incluso hay épocas, en que prácticamente, ha desaparecido, bien, los efectos, de, este, este flujo protónico, aquí en la atmósfera, puede durar un año, pero cuando, los niveles, de la capa de ozono, están muy bajos, y el magnético terrestre, muy bajo, entonces, los resultados, de este evento, pueden durar, como efectos, aquí en la tierra, hasta 6 años, creando daño, en el DNA, en el ABN, de todos los seres vivos, aquí en la tierra, entonces, el estudio, está sumamente interesante, por supuesto, no voy a seguir, profundizando en él, tenemos otras cosas, que tocar, pero, realmente, dice el Pozo, que desde 1987, trabajo con eventos protónicos, los ground level, events, desde 1942, han ocurrido, unos 74, la radiación, se registra, por los sensores, de rayos cósmicos, bajo tierra, bien, muy bien, aquí tenemos, que tenemos un especialista, aquí en ese tema, bueno, la FDA, la administración, de drogas, y bueno, medicamentos, y todas esas cosas, aquí de los Estados Unidos, dice que ya, ha prohibido, un aditivo, que es potencialmente peligroso, en las sodas, en los refresquitos, que tienen cantidades enormes, de azúcar, ¿verdad? Entonces, este producto, se llama, aceite, vegetal, bromine, bromine, creo que es la traducción, correcta al español, espero que lo sea, en inglés se llama, brominated, vegetable oil, B-V-O, es un aceite, vegetal modificado, con bromo, con bromo, que se usa, en pequeñas cantidades, para mantener, escuchen esto, el sabor cítrico, de estas sodas, el sabor acírtico, tiende a irse, hacia arriba, a flotar en la latiga, con el reflequito, en la botellita, entonces, estos, aceites, vegetales, brominados, hacen que se distribuya, homogéneo, por todo, toda la lata de refresco, ese es todo, su objetivo, no cumple, ninguna función, alimentaria, es todo mantener, lograr que el sabor, sea homogéneo, en la bebida, escuchen eso, ¿bien? Entonces, esta regla, va a entrar en efecto, en agosto, en el 2 de agosto, de este año, pero, las compañías, van a tener, hasta un año, para reformular, sus productos, cambiarlo, las etiquetas, de sus, de sus botellas, y sus envases, ¿bien? Y, acabar, destruir, todo, toda la, la cantidad, de VVO, que tienen, en su inventario, ¿bien? otro veneno más, que tenemos, en nuestro, en nuestro, sistema alimentario, bueno, acaban de descubrir, un, lo que era, un río gigante, de más de mil kilómetros, de extensión, y existió, hace, más de 40 millones, de años, en la Antártida, o sea, la Antártida, para aquellos, que no siguen, las charlas, que damos los domingos, hace, más de 40 millones, de años, la Antártida, y el Polo Norte, eran lugares tropicales, ¿bien? el dióxido de carbono, que había en la atmósfera, era el doble, del que hay ahora, en esa época, en la Antártida, había selvas, y en Groenlandia, había, coco, croco, entre inglés y español, me tienen loco, cocodrilos, cocodrilos, en Groenlandia, quien sabe, hasta en la Antártida, pudieran haber cocodrilos, ¿bien? entonces, esta, esto lo han logrado, averiguar, haciendo perforaciones, de varios cientos, de metros de profundidad, y ellos se determinaron, que lo que encontraron, fue el delta de un río, encontraron, una capa, más inferior, que contenía, restos animales, fósiles, esas cosas, pero encima, había una capa de arena, y la capa de arena, no era otra cosa, que el delta de un río, y allí, lo pudieron verificar, porque encontraron hasta algas, fósiles de algas, entonces, están diciendo aquí, y esta es una noticia, casi que pudo haber dejado, para el domingo, que se espera, tener el doble, de la concentración, de dióxido de carbono, aquí en la atmósfera actual, se espera tener el doble, para, dentro de 150, 200 años, para esa época, podrán haber cocodrilos, en Groenlandia, la Antártida, debe haberse derretido, bien, no completa, porque va a demorar bastante, bueno, para aquellos que, quieren ver, Juan Carlos, bienvenido, buenas noches, desde Uruguay, los que quieran ver, el Milky Way, la Vía Láctea, nuestra galaxia, recuerden que nosotros, estamos dentro, de nuestra galaxia, verdad, entonces, nosotros, yo pongo siempre el ejemplo, de una, célula, de nuestros riñones, por ejemplo, que quisiera tener una idea, de cómo es el ser humano, donde ella vive, le sería prácticamente imposible, porque está dentro, bien, nosotros tenemos el privilegio, de poder ver, la Vía Láctea, aún estando dentro, para aquellos, que quieran verla, porque aquí hay un dato, súper curioso, dicen que, el 80% de la población mundial, Edgar, bienvenido, buenas noches, desde Perú, el 80% de la población mundial, nunca ha visto, la Vía Láctea, esto me trae a la memoria, en los años 90, hubo un apagón, en la ciudad de Los Ángeles, un apagón, se fue la luz, no había electricidad, se quedó oscura, totalmente, la ciudad de Los Ángeles, y al 911, al servicio de emergencia, comenzaron a entrar llamadas, de la población, diciendo que estaban viendo, una nube extraña, en el cielo, y lo que estaban viendo, era nuestra galaxia, la Vía Láctea, que nunca la habían visto, recuerden que yo aquí, siempre que puedo, hago el llamado, pongan la menor cantidad, de luces posibles, afuera de sus casas, si van a poner luces, para cuidar algo, pongan luces de movimiento, que no estén encendidas, todo el tiempo, si usted quiere ver, la Vía Láctea, esta es la época, el verano, aquí en el hemisferio, boreal, aquí en el hemisferio norte, en el verano, es el momento, para ir a ver, la Vía Láctea, entonces, lo que aconsejan, y yo les aconsejo, tienen que irse, fuera de la ciudad, mientras más lejos, de la ciudad es mejor, y en una época, en un momento, en que la luna, no esté presente, en el cielo, si la luna está, usted no va a poder, ver la Vía Láctea, bien, entonces, hay dos condiciones, a ver si por aquí, dice, tengo anotado, en marzo, o sea, al inicio, y al final de la temporada, entre marzo, y octubre, es aconsejable, en marzo, es aconsejable, verla al amanecer, pero ya, para, después de septiembre, es para verla, después, de la puesta del sol, bien, porque eso va cambiando, a lo largo del año, verdad, la posición, entonces, aquellos que quieran verla, y el que quiera hacerle una foto, bien, que no es tan difícil, requiere su cosita, un tripo de una cámara, y eso, hasta con los teléfonos, a veces se puede hacer, con los teléfonos más modernos, pero, es algo que todo el mundo, debiera ver, al menos una vez en su vida, y enseñarle a sus hijos, bien, por supuesto, si está lloviendo, nublado, no van a verla, necesitan una noche despejada, lo más despejada posible, y, y, un lugar oscuro, lejos de la ciudad, bien, no está de más llevar a nuestros hijos, alguna otra vez, a un lugar así, bien, para que vean que no, no solo se vive de tabletas, y de teléfonos celulares, bien, y de wifi, bien, debo tener algunos fanáticos albinos, en los que están escuchando, debemos el vino, a, el impacto, al asteroide que impactó, y mató a los dinosaurios, o sea, esta no es investigación, dicen que, las uvas, parecen haber comenzado, a extenderse por todo el planeta, después que los dinosaurios se extinguieron, entonces, recuerden que la idea, o sea, la explicación de que los dinosaurios, se extinguieron producto, del impacto del asteroide, eso no está claro todavía, o sea, parece que el asteroide ya golpeó, cuando ya los dinosaurios, estaban comenzando a extinguirse, había un evento importante, en lo que corresponde actualmente, a la India, lo que llamaban el decán, las elevaciones del decán, una erupción volcánica, ahí enorme, bien, eso estaba, comenzando a matar los, dinosaurios, y entonces el asteroide, fue como un golpe de gracia, pero parece ser, que el hecho de que los dinosaurios, se extinguieran, esas cosas tan grandes, esas moles tan grandes, que aplastaban todo, y mantenían los bosques, muy abiertos, derribaban árboles, y todas esas cosas, o comían muchos vegetales, gracias a eso, entonces las uvas, comenzaron a extenderse, por todo el planeta, y gracias a eso, hoy podemos tener vino de uvas, porque si no se hubieran extinguido, los dinosaurios, si lo que estuvieran presente, aquí ahora, en lugar de nosotros, fueran dinosaurios inteligentes, atendiendo esta charla, no tendrían vino, no conocerían el vino de uvas, porque no habría uvas, se las habrían comido todas, o las habrían aplastado, entonces, ¿cómo fue que averiguaron esto? bueno, encontraron fósiles de uvas, aquí en Colombia, en América del Sur, dicen que el científico, que hizo el descubrimiento, dice que fue increíble, iban dos, era una pareja de científicos, dicen que de momento, uno le dice al otro, mira ese, mira, es un fósil, pero, es una uva, y dice que se le erizaron los pelos, y todo, porque encontrar un fósil, de una uva, bueno, entonces dicen que sí, que las uvas, comenzaron a colonizar, el planeta de verdad, entre 60, y 19 millones, de años atrás, posterior, al impacto, del asteroide, que se dice, que mató a los dinosaurios, así que los que les gusta el vino, ya saben que pueden agradecerle, a la muerte, a ese evento catastrófico, a la muerte de los dinosaurios, bueno, restos de huesos, indican que los seres humanos, han sobrevivido, en el Tíbet, allá arriba, en el Tíbet, ese lugar tan frío, por 160,000 años, bien, y aquí están hablando, que encontraron, estos restos de huesos humanos, en una caverna, a 3200 pies de altura, no, 3200 metros de altura, bien, entonces, aquí vivían los denisobans, los denisobanos, recuerden que están los, el Homo sapiens, los neandertales, y están los denisobans, los denisobans, casi no tenemos, huellas de ellos, huesos de ellos, y aquí en esta cueva, los encontraron, en bastantes cantidades, y pudieron analizarlo, entonces dicen, que esta cueva, ha estado ocupada, dicho sea paso, encontraron más de 2500 huesos, esta cueva se llama, Baichilla, Cueva Baichilla, en la, en la planicie del Tíbet, del Tíbet, dicen que es uno de los, uno de los dos únicos lugares, donde se han encontrado, los denisobanos, entonces dicen que, definitivamente, parece ser que, estuvieron viviendo aquí, por más de 100 mil años, más de 160 mil años, en esa cabeza, o sea, generaciones, y generaciones, y generaciones, una detrás de la otra, entonces el artículo, se extiende bastante, sobre cómo, cómo pudieron estudiar, los huesos, y todo eso, pero ese es un tema, que no vamos a profundizar aquí, Rubén, bienvenido, buenas noches, bueno, algo en la revista, neurociencia, cómo la música, sincroniza, nuestros latidos, del corazón, y nuestras emisiones, colectivas, esto es ciencia, también, dicen que, cuando estás, en un concierto, por ejemplo, han logrado, detectar, que, en un concierto, en un lugar, donde, todo el mundo, está escuchando, la misma música, los latidos, del corazón, tienden a sincronizarse, y se sincronizan, también, ciertas respuestas, fisiológicas, y que, esta, esta sincronización, no depende, del estado, cómo decir, bueno, ahorita, ahorita, me acuerdo, la palabra, o de las, la preferencia musical, de los individuos, del estado anímico, es la palabra, o sea, no depende, del estado anímico, o de las preferencias musicales, no depende de eso, ok, tú estás escuchando, una música, hay dos o tres personas, escuchando, una misma música, nos comenzamos, a sincronizar, entonces, dicen que, esto pudiera, llegar a explicar, experiencias emocionales, colectivas, de audiencias, y pudiera, mejorar, el diseño, de los teatros, musicales, ok, está interesante, es interesante, o sea, eh, es cierto, o sea, cuando uno va a un concierto, es cierto que se siente esa cosa, como que, todo el mundo está conectado, no, eh, quizás tenga que ver con esto, no, quizás haya, algo de esto, la sincronización del ritmo del corazón, de las personas, en los conciertos, muy interesante, bien, un análisis, bien grande, de población, ha encontrado, que, para los adultos saludables, tomar multivitaminas, diariamente, diariamente, no se asocia, con un menor, riesgo, de muerte, lo que quiere decir esto, que por muchas vitaminas, que tome, te vas a morir, cuando te toque, es como decimos nosotros, ¿no? Este es un estudio, que se realizó, siguiendo a más de 400 mil personas, saludables, en los Estados Unidos, durante 20 años, y no ha encontrado, una asociación, entre el consumo regular, de multivitaminas, y la reducción, del riesgo de muerte, así que, ya saben, o sea, pueden tomar, todas las vitaminas, que quieran, que no les va a resolver, el problema, con la muerte, o sea, si los ayuda, o sea, hay veces, que las personas, esto es para personas saludables, las personas, que están enfermas, necesitan cierto tipo, tienen cierto tipo, de fallo, de vitamina, bueno, ok, pero dicen, que aquí hay tiendas, de vitaminas, increíbles, muchas personas, no saben afuera, aquí hay, de vitamin shop, la tienda de las vitaminas, lo único que venden, son pomitos de vitamina, tremendo negocio, bueno, ya lo saben, tomar vitaminas, no va a cambiar, la fecha, de tu muerte, bien, para las mujeres, no les afecta en nada, bien, pero han encontrado, que una araña invasiva, la viuda carmelita, brown widow, brown widow, arañas brown widow, viuda carmelita, que no sabía que existía, se ha encontrado, que funciona como host, de la clamidia, la famosa, la famosa clamidia, que le da a las mujeres, bien, ahora, están aclarando aquí, esto se ha encontrado, en estas, viudas carmelitas, arañas, viudas carmelitas, a lo largo de tres continentes, que están altamente infectadas, con la, ractoclamidia, una bacteria, que está relacionada, con, principales afectaciones, a humanos, y animales, incluyendo, el caso, el caso de la clamidia, pero dicen, y lo aclaran, para que no anden matando, arañas por ahí, bien, una mordida, de una de estas arañas, no va a infectar, la persona, con clamidia, bien, no es transferible, por una mordida, o una picada, bien, y entonces, bueno, aquí analizan, que hasta ahora, la, la clamidia, esta solamente, se había encontrado, en algunos pocos organismos, una garrapata, un isópodo, una cucaracha, y otro tipo de araña, y ahora, bueno, se agrega la araña, viuda, carmelita, no la conocía, bien, la inteligencia artificial, dicen que, y esto es, esto es grande, esto es grande, esto es una gran odisa, un algoritmo, de inteligencia artificial, ha logrado, probar, o diagnosticar, con gran exactitud, predecir, cuando el monte, San Helen, va a hacer, una erupción, ok, o sea, han simulado, las erupciones anteriores, han, han hecho de todo, y han logrado, crear este algoritmo, este algoritmo, de inteligencia artificial, que, y dice, en el paso, este es de la Universidad de Granada, en España, ok, un sistema de, de aprendiz, de aprendizaje, basado en un algoritmo, para predecir, las erupciones del monte San Helen, bien, que es un volcán, que es lo interesante de esto, que, este sistema, lo aplicaron a otros volcanes, a las erupciones que han tenido otros volcanes, y han logrado tener, predecir, han logrado predecir, la erupción del volcán, con tres días de antelación, esto pudiera ayudar a salvar muchas vidas, o sea, recuerden que, o sea, una de las cosas más inesperadas, que nosotros tenemos, son los volcanes, y sobre todo, los terremotos, bien, parece que le estamos encontrando, las coquillas, a los volcanes, si logramos tener, por lo menos, tres días de aviso, eso pudiera salvar muchas vidas, ¿verdad? Es una muy buena noticia, muy buena noticia, estamos avanzando, gracias a la inteligencia artificial, bueno, el reactor nuclear, más grande del planeta, por fin ha sido terminado, el famoso ITER, en Europa, es un reactor de fusión, que pretende demostrar, recuerden que, los reactores normales, como el que tenemos aquí cerca, reactores nucleares, son de fisión, fisión con I, este que estamos hablando es, fusión con U, entonces, el fisión, como que tenemos normalmente, las centrales nucleares, lo que se dedica es, a desbaratar, a separarlos, a partir en dos, los átomos de uranio, ¿verdad? Bueno, fusión hace lo contrario, coge los átomos, de hidrógeno, y los une, para formar, deuterio, tritio, y toda esa serie de cosas privadas, entonces, y Helio, la cosa es que, este reactor, es experimental, es el más grande del mundo, ha costado, 28 mil millones de dólares, y la idea es con este, probar, por fin, ver si logramos obtener, un reactor de fusión, que trabaje, y que pueda generar energía, la mala noticia, la mala noticia, es que este reactor, debía comenzar a trabajar, en el 2020, hace cuatro años atrás, la mala noticia, es que, después de haberlo terminado, y haber costado, 28 mil millones de dólares, no va, a entrar en funcionamiento, hasta el 2039, y aquí están advirtiendo, los físicos, y los científicos, y los ingenieros, que, olvídense, esto es un tocamar, es un sistema, que diseñaron los rusos, los soviéticos, en su época, dicen, que se olviden, de contar con la fusión, para resolver, el problema del calentamiento, la fusión, no va a llegar, antes, del 2039, y el problema del calentamiento global, tenemos que resolverlo, entonces, es una, buena noticia, porque lo terminaron, la mala noticia, es que no, va a estar ahí, como quien se compra, un par de zapatos nuevos, y no los estrenan, va a estar ahí, sin usarse, este problema de la fusión, es extremadamente complicado, muy difícil, de lograr confinar, el hidrógeno, el plasma, en un, dentro de, de una cámara, sin que toque las paredes, entonces, y eso, sin hablar, el problema del combustible, el deuterio, el tritio, no hay suficiente, para mantener un reactor, de estos funcionando, por mucho tiempo, así que, no cuenten con esto, para energía, para el futuro, bueno, Elon Musk, teníamos que mencionar, a Elon Musk, pero, lo que les traigo aquí, que es muy breve, Elon Musk, ha amenazado, a Bill Gates, escuchen esto, Elon Musk, acaba de amenazar, a Bill Gates, con, voy a decirlo en inglés, Oblip, Oblip, bueno, no lo puedo decir, aniquilarlo, dice que, exactamente, es la palabra que usó, aniquilar, a Bill Gates, porque, Bill Gates dice, que está haciendo, apuestas contra Tesla, o sea, eso le llaman, no recuerdo, como le llaman eso, en acciones, no, o sea, jugar acciones, para ganar dinero, apostando, a que Tesla, va a caer en valor, no, y entonces, Elon Musk, ahora está amenazando, directamente a Bill Gates, de obliterarlo, la traducción, no sé si será, Spanglish, esta palabra, obliterarlo, aniquilarlo, no sé, esas palabras, en público, si se puedan considerar, como una amenaza de muerte, no, pero, no sé, yo no diría eso, en público, por mucho que me moleste, la persona, bien, el huracán Beryl, que, espero que ya haya salido, de Jamaica, después de haber hecho, todos los desastres, que debe haber dejado ahí, va camino a, a México, pero después, cuando salga, al, 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 se va a volver a transformar, en huracán, y posiblemente, entre, por el sur de Texas, así que los texanos, ya saben, ¿no? Como mínimo, van a coger un huracán, categoría 1, y muchísima agua, Houston, y allí, recuerden que, en la costa del Golfo, entre la frontera, de México, y Estados Unidos, allí está, SpaceX, con la Starship, y el cueste Super Heavy, vamos a ver, si prepararon sus condiciones, para soportar un huracán, eso quiero ver. Bien. Este, es un artículo, de un psicólogo, analizando, el problema, de trabajar desde la casa. Dicen que, trabajar desde la casa, tiene muchas comodidades, ¿verdad? Puedes tomarte un café, cuando quieras, puedes ir a la nevera, y coger un bocadito, prepararte un bocadito, un almuerzo, puedes atender los niños, a tu pareja, puedes relajar, sentarte en el balcón, a mirar los pajaritos, bien, pero también trae, otros problemas conocidos, porque cuando tú, trabajas desde casa, los horarios, se pierden, no hay límite, para el horario, en que estás trabajando, y si tienes, una interrupción, ya sea porque tienes un bebé, o cualquier problema, durante el horario de trabajo, te ves trabajando, entonces, más horas, de lo que trabajarías, en un lugar, donde tú marcas, tu tarjeta, de salida, a las cinco de la tarde, entonces, están analizando, los psicólogos, y están advirtiendo, que, trabajar en la casa, puede parecer, muy beneficioso, pero bajo ciertas condiciones, puede ser deprimente, y dañino, para las personas, y por supuesto, también para las, para las familias, ¿no? Entonces, es importante hallar, en todas estas cosas, es importante tratar, de hallar un balance, porque como siempre se dice, los extremos, suelen ser malos, siempre, un descubrimiento, sin precedentes, las hormigas, y nada más, y nada menos, que las hormigas carpinteras, que son, bueno, nuestros enemigos, aquí en la Florida, acaban con nuestras casas, y las dejamos, bueno, las hormigas, realizan, operaciones, para salvar vidas, en sus compañeras, es la única especie, en el reino animal, aparte, de la especie humana, que hemos detectado, hemos descubierto, que son capaces, de hacer, operaciones, de amputación, de miembros, para salvar la vida, de sus compañeros, escuchen esto, hormigas, y dicho sea de paso, son hormigas, en la Florida, ok, a veces el tipo, Camponotus floridanus, de Florida, sí señor, ok, han estado, investigando, este tipo de hormigas, y encontraron, que cuando sufren, un daño, en alguna, de sus patas, dicen que particularmente, hay dos tipos, de operaciones, que realizan, ok, puede ser, la amputación, o la limpieza, de la pata, que está dañada, dependiendo, de si es el fémur, o la tibia, lo que se daña, escuchen esto, o sea, dicen también, que este es un comportamiento, que no es aprendido, que parece ser, genético, proceder de la genética, pero, dicen que, este comportamiento, se descubrió, en una hormiga, inicialmente, en una hormiga, africana, megapónera, análisis, que no hace amputaciones, ella lo que hace, es que cuando, una de sus compañeras, tiene una herida, generan, una sustancia, que tienen, en una de sus glándulas, que es, antimicrobial, un antibiótico, bien, y se lo ponen, en la herida, a sus compañeras, pero, las hormigas, de aquí, de la Florida, no tienen esa glándula, no pueden generar antibióticos, y entonces, lo que hacen, es que, si los daños, son en el fémur, y aquí, la forma de entender, esto está un poquito complicado, déjenme ver, si lo puedo explicar bien, bien, eh, los daños, en el fémur, llevan a la, a que, la otra hormiga, le ampute, la pata, a la hormiga, que tiene el fémur dañado, ¿por qué? porque los daños, en el fémur, reducen, la posibilidad, o sea, no tienen tanta, tanto apuro, vamos a decirlo así, porque tienen, bajas posibilidades, de contagiar, con microbios, la sangre, de la hormiga, que tiene la herida, en el fémur, los daños, en la tibia, requieren, una tensión, más urgente, porque al tener, menos, circulación sanguínea, son más, susceptibles, a contaminación, a infección, y entonces, tienen estos, estos dos métodos, de tratamiento, si el tratamiento, es una tibia, lo que hacen, es limpiar, para evitar infecciones, si la herida, es en un fémur, entonces, proceden, a la amputación, de la pata, de su amiga, de su compañera, bien, y entonces, dicen que, este, este grupo de científicos, lograron, medir, el porcentaje, de supervivencia, de las hormigas, que sufrieron, estas amputaciones, o el otro tipo, de tratamiento, dicen que, en el porcentaje, de supervivencia, de las hormigas, que le fueron amputados, el fémur, subió, de un 40%, a aquellas, que no se le amputaba, hasta un 90, a un 95%, cuando tenían, la amputación, del fémur, ok, o sea, estás logrando, casi garantizar, la supervivencia, a la hormiga, a la que tú, le amputas el fémur, a tu amiga, tu compañera, en el caso, de la tibia, el nivel de supervivencia, subió, de un 15%, a un 75%, ok, tienen médicos, tienen médicos, o sea, realmente, y esta es la única especie, aparte de la humana, esta hormiga, donde se ha visto, este tipo de comportamiento, ok, y, como dato curioso, la amputación, del fémur, se hace, mordiendo, la extremidad, y toma, 40 minutos, ok, no es algo, que llega una hormiga, y te hace clácata, y sigue caminando, no, 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 es una hormiga, que está, en un proceso, de amputación, durante 40 minutos, ok, lo mismo, que hacen los cirujanos, aquí, los cirujanos humanos, en un salón de operación, ok, esto es algo, no sé, sin precedentes, no, yo cada vez, veo más noticias, que nos dicen, que estamos, bastante equivocados, sobre lo que es, el reino animal, bien, los cúmulos, cúmulos globulares, dice Mecho, que es una tortura, bueno, cuando yo, comencé a criar mariposas, una de las primeras cosas, que me dijeron, y que busqué, y que me preocuparon, y que me dijeron, porque vi, por ejemplo, una mariposa, las patas de las mariposas, por ejemplo, no tienen dedos, como las nuestras, o como los monos, por ejemplo, para agarrarse, entonces, lo que tienen, son unos ganchitos, pero esos ganchitos, no se mueven, entonces, si se le enreda, ese gancho, en alguna planta, o en una tela metálica, como sucedió a mí una vez, la mariposa empieza a dar vuelta, tratando de zafarla, hasta que se arranca la pata, bien, entonces, me dijeron, que es que ellas, no sienten el dolor, o sea, ese, por lo menos, el dolor, como nosotros lo sentimos, es un, es un, es un tipo diferente de dolor, lo que ellas sienten, bien, dice Mecho, que preferiría, que la mataran de un zapatazo, jejeje, bueno, los cúmulos globulares, no sé si vieron, que ayer, procesé, y puse, dos fotos, de cúmulos globulares, M3, Messier 3, y Messier 13, bien, bueno, resulta que en los cúmulos globulares, que en el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 160, bien, o 166, por ahí, hay un número bastante grande, los cúmulos globulares, no son otra cosa, que grandes acumulaciones de estrellas, que tienen forma esférica, por eso se le llama globular, bien, pero todas esas estrellas, son estrellas extremadamente viejas, bien, esas estrellas, son estrellas, que nacieron, poco después del nacimiento, de nuestro universo, y entonces, hay una gran, vamos a decir, hay un gran misterio, con el tema, de los cúmulos globulares, porque si son estrellas, extremadamente viejas, no debieran tener, gran cantidad de metales, lo que llaman, los astrónomos metales, o sea, cualquier tipo de elemento, que es más complejo, que el hidrógeno, o el helio, estamos hablando del oxígeno, o sea, para los astrónomos, el oxígeno, es un metal, bien, el nitrógeno, y por supuesto, el hierro, y todas esas cosas, pero, el carbono también, resulta que, los cúmulos globulares, tienen grandes cantidades de metales, y eso no debiera estar ahí, entonces, ahora, haciendo simulaciones, en computadora, han podido demostrar, este grupo de astrónomos, que, y haciéndose pasiones, dichos a paso, con el telescopio James Webb, de cúmulos globulares, que están, en galaxias cercanas, al origen del universo, han encontrado, que esos cúmulos globulares, debieran, estar formando, estrellas supermasivas, de entre, 5 mil, a 10 mil veces, más pesadas, que el sol, o sea, coger 5 mil estrellas, como el sol, y ponerlas todas juntas, son estrellas, que tienen una vida, muy rápida, muy violenta, entonces, como tienen temperaturas, tan grandes, pueden, vamos a decir así, fundir, nitrógeno, que es lo que detectaron, en los cúmulos globulares, en los inicios del universo, entonces, esta es una posible explicación, de por qué, los cúmulos globulares, a pesar de tener estrellas, extremadamente viejas, tienen, una metalicidad, bastante alta, bien, esto nos ayuda, a entender un poco mejor, la vida de las estrellas, no sé, si ustedes han oído hablar, del famoso, mecanismo de Antiquitera, el mecanismo de Antiquitera, es un gran misterio, o sea, ya hemos logrado, o sea, usted puede por ahí, creo que hasta con Lego, no han configurado, hemos identificado, esto se descubrió en un barco, en el mar Mediterráneo, un barco hundido, cuando los arqueólogos, comenzaron a excavarlo, encontraron esta cosa, que tenía el tamaño de una caja de zapatos, que era, estaba completamente alterado, por el mar, pero era un mecanismo, hecho con metales, y que estaba fundido ya, por el tiempo que lleva allí, metido ahí abajo, sumamente, es anterior a nuestra era, creo que por aquí, debe estar la fecha, en algún lugar, pero este mecanismo, fue descubierto en 1901, y entonces, gracias a los rayos X, y a otro tipo de técnicas, se ha logrado, tener una idea, de cómo estaban, conectadas las ruedas, y de la cantidad de dientes, que tenían, y todo eso, y se ha podido, entender, que este mecanismo de Antiquitera, Antiquitera es una isla, es la isla, donde surgió este barco, se ha podido, detectar, encontrar, que esto era un mecanismo, para reproducir, la posición, de los planetas en el cielo, de la luna, el sol, porque recuerden, que en aquella época, la luna y el sol, también se las llamaban a planetas, porque se movían en el cielo, había un misterio, porque una de las ruedas, estaba partida, y entonces, esas ruedas, tenían un montón de huequitos, y no había forma, de garantizar, porque se perdió un pedazo, de encontrar, si la cantidad de huequitos, correspondían a, 347, o 367, huequitos, alrededor de la rueda, y entonces, exactamente Alfonso, la computadora analógica, más antigua, descubierta hasta ahora, exactamente, bueno, saben, cómo lograron, encontrar la cantidad, de huequitos, que debía tener esa rueda, usando, los mismos, algoritmos, de análisis, matemáticos, que se generaron, para detectar, ondas gravitacionales, entonces, gracias a la aplicación, vean cómo, el desarrollo, de un campo científico, puede, resultar, en avances, en otro campo, que no, tenía nada que ver, entonces, llegar a la conclusión, que esa ruedita, debía tener, 354 huecos, qué es lo que significa esto, qué información nos da a eso, que corresponde, a que esa rueda, identificaba, el calendario, lunar, de los griegos, porque si fuera, el calendario lunar, de los egipcios, tendría, 365 huecos, los científicos, de verdad, que son maravillosos, es increíble, una diferencia, de, poco más, de 10 huecos, 11 huecos, puede determinar, qué tipo, de calendario astronómico, seguían, los que fabricaron, el mecanismo de Antiquiter, para aquellos, que no la conocen, búsquenlo, porque hay, hay simulaciones, hay videos, que explican, cómo funcionaba, el mecanismo, bien, hablando de arañas, conocen las arañas, que hay en, Australia, esas arañas, que tienen el tamaño, una mano, que parecen, de la película, alguien, esas cosas enormes, bueno, aquí ponen el artículo, de un señor, que tiene, una de estas arañas, viviendo en su casa, hace, no sé cuántos años, a estas arañas, dice usted de paso, son tan grandes, que le llaman, comehombres, o sea, cazadora de hombres, eso, eso no es cierto, o sea, estas arañas, tienden a huir, no tienden a, a molestar a nadie, tienen un poco de veneno, pero si te pican, en algún momento, prácticamente, para las personas, no le causa ningún problema, un poco de molestia, más nada, pero este hombre, que se llama, Jay Gray, lo pueden buscar, le ha puesto el nombre, le ha puesto el nombre, y toda la araña, porque a los niños, no les gustaba la araña, es una araña enorme, ha ido creciendo, y creciendo, y creciendo, tiene un tamaño, bien grande, y dice que le ha visto, comerse un lagarto, bien, entonces, le pusieron, carlota, como el de la película, de la telaraña, carlota, bueno, así, para que los niños, le perdieran el miedo a la araña, y lleva la araña, hay años viviendo, dice, dice el hecho, que en Australia, todo es gigante, correcto, hasta los canguros, hasta los canguros, bueno, la foto de la araña, yo no sé, que te salga esto, a ti de anoche, hay un caso, un señor, que le salió una araña esta, mientras iba manejando en su automóvil, y bueno, el grito que pegó, y la acción que tomó, lo hizo tirar el automóvil, en un canal, ¿no? o poco se ahoga, por culpa de la araña, ¿no? Pero dicen que, estas arañas generalmente, no atacan al hombre, lo que tienden es a huir, su mecanismo de defensa, es la huida, ¿eh? Y entonces, si sale a cazar, bichitos, insectos, geckos, lagartijas, ¿eh? los chinos, en esta misión, que acaban de hacer a la luna, acaban de descubrir, que la luna, tiene una capa, en su superficie, una capa de grafeno, o sea, ya se sabía, que había grafito, yo no lo sabía, y ahora, acaban de publicar, este paper, este artículo científico, donde dicen, que se ha descubierto, gracias a la sonda, china, una, capa, de grafeno, en la luna, lo cual quiere decir, que el descubrimiento de grafeno, no es nuestro, ya la naturaleza, lo había hecho, hace muchísimo tiempo, ¿eh? No somos tan bárbaros, como pensamos, si le hiciéramos más caso, a la naturaleza, sabríamos mucho más, dice, dice que, no te mueres, de la mordida, si no te mueres, del susto, que te dejas, si exactamente, bueno, para todos los que estamos, aquí en los Estados Unidos, o los que vienen de visita, la FCC, la agencia de comunicaciones, aquí de los Estados Unidos, la que pone las regulaciones, de comunicaciones, Federal Communication, y ahorita me acuerdo, qué significa la tercera, bueno, la cosa es que, van a sacar, una ley, para, decirle a todos, las compañías de celulares, de los Estados Unidos, que no pueden, como decirte, bloquearte, como decimos aquí, tu celular, solamente a una red, ¿ok? o sea, yo estoy con T-Mobile, mis celulares, solo sirven en T-Mobile, a pesar de que son celulares normales, ¿bien? Entonces, ahora la FCC, está pensando en sacar esta regulación, que dice que después de 60 días de la compra, ya tienes que tener abierto tu celular, para poder usarlo en cualquier red de celular, en cualquier compañía de celular, eso es una gran noticia, porque lo que hay aquí, es un desastre con los celulares, ¿ok? te compras un celular, entras a una compañía, te compras un celular de ellos, si vas a cambiar de compañía, tienes que cambiar de celular, 1200 dólares que vale un celular de tu mente, bien, para aquellos, para aquellos que van de vacaciones, a ciertos lugares de los Estados Unidos, como los parques nacionales, por ejemplo, aquí hay un artículo que dice, piénsalo dos veces, antes de llevar el spray de osos, yo tengo aquí spray de osos, yo lo compré cuando fui a Tenesí, hace un año y pico, o dos, este spray de osos, es, vamos a decirlo, es el recurso máximo, para evitar con osos ataques, pero hay que decirle a la gente, y dicho sea de paso, yo lo tengo aquí guardado en la casa, nunca lo tuve que usar, pero lo tengo guardado, dicho sea de paso, es extremadamente peligroso, pero para protección personal, también puede servir, si lo sabes usar adecuadamente, y sabes lo que significa su uso, pero, que dicho sea de paso, es de pimienta, pero es extremadamente fuerte, y el chorro llega a varios metros de distancia, no es cualquier cosa, dicen que hay parques nacionales aquí, que prohíben usar, y portar el spray de osos, es decir que, si tú vas a ir a un parque nacional, antes de entrar, busca las regulaciones, a ver si está permitido llevar spray de osos, la lista aquí, incluso dicho sea de paso, no todos los osos, con todos, no con todos los osos, se puede usar el spray de osos, hay osos que sí, y hay osos que no, candela, se sigue complicando la cosa, entonces, los parques que no permiten, el uso del spray de osos, Lassen Volcanic National Park, Yosemite, no permite, spray de osos, en ninguna parte del parque, el parque de la Sequoia, y los reyes, Sequoia, aquí en Canyon National Park, no permiten, en ninguna parte del parque, el Yellowstone, permite, o sea, no lo permite, en edificios públicos, o en zonas, que tengan edificaciones, ok, ahora vamos a ver, o sea, el porqué, entre otras cosas, para evitar, hacerle daño a los osos, pero aquí hay otra razón, el Grand Teton, Grand Teton National Park, no permite, en edificaciones públicas, el Parque Nacional de Glaciares, Glacier, Glacier National Park, no permite, en public buildings, en edificaciones públicas, o en áreas marcadas, como, de frecuente, visitas, frecuente acceso, de visitadores, visitantes al parque, y el parque de Nali, no permitido, en edificaciones públicas, el problema es que, el spray de osos, emite tal cantidad, y llega a tal distancia, que esa sustancia, se queda en el aire, por mucho rato, o sea, tú tienes que huir de ahí, cuando tú lo usas, tienes que huir, porque si te quedas ahí, te va a coger a ti también, ok, entonces, están diciendo, que esto afecta, a otras formas de vida del parque, a las plantas, ok, entonces, en ciertos lugares, está prohibido, es importante que lo sepan, al igual que deben saber ya, que está prohibido, volar drones, en los parques nacionales, ok, las multas, son de 25 mil dólares, 25 mil dólares, bien, recuerden que, tocar, o, o alterar, algún animal, de un parque nacional, ¿cuánto es? 5 mil dólares, bien, estamos entrando en el verano, bien, las muestras de los asteroides, del asteroide Venus, que fueron recolectadas, y fueron entregadas, a la Universidad de Arizona, dicen que, por la misión Osiris Rex, dicho sea de paso, les ha dado alguna sorpresa, a los investigadores, y entonces, han encontrado, incrustaciones de sal, en estas muestras, cuando dicen sal, no es solamente la sal, que nosotros usamos en la cocina, ok, o sea, cualquier cosa que, que sea similar a una sal, en términos químicos, es sal, bien, y entonces, dicen que, y está muy curioso esto, dicen que, esto es de forma similar, o sea, lo han encontrado, de forma similar, a cuando tienes agua dura, en tu casa, el agua, cuando sale por la pila, de tu casa, por la llave, por lo que quiera que le llamen, en sus respectivos países, esa agua va dejando, un depósito blanco, verdad, un depósito calcario, bueno, en el caso de las muestras, de estas asteroides, se han encontrado, unos depósitos similares, pero de sales, bien, dicen que, este tipo de rocas, con sales, se forman típicamente, en el, en las, en las, en los eventos, como se llaman estos, ahorita, tengo los nombres hoy, en la bandera, bueno, en las, aberturas hidrotermales, bien, esas, esas cosas que hay en el fondo del océano, que emiten esas, aguas negras, y alrededor hay un montón de cangrejitos, y camaroncitos, y bacterias, y todo eso, esas cosas, esas fumarolas hidrotermales, bueno, allí se forman estas, estas cosas similares, a las que encontramos en el asteroide, es un gran misterio, o sea, no sabemos cómo llegaron ahí, esperemos que no sean de fumarolas hidrotermales, no, porque entonces, esos, esos asteroides, deben haber sido parte de un planeta, en algún momento, no, un planeta que tuviera océanos, y fumaron las hidrotermales, en algún momento de su vida, pero bueno, esta es sumamente interesante la noticia, cuál es el continente, y nos estamos acercando al final, que tienen parte de cositas interesantes, cuál es el continente, con la mayor cantidad de especies animales, y se los voy a decir rápido, porque el artículo es bastante largo, explica un montón de cosas, dicen que hemos identificado, más de un millón de especies animales, y deben haber millones más, que no han sido descubiertas todavía, y que anterior a la era digital, pues bueno, la información estaba más bien metida, en los museos de historia natural, pero ahora, existen estos proyectos, de ciudadanos científicos, que yo les invito, a aquellos que tengan su tiempo, a veces se aburren, no tienen nada que hacer, o quieren contribuir a la ciencia, busquen proyectos, de ciudadanos científicos, bien, ahí pueden contribuir a la ciencia, sin ser científicos, o sea, lo que tienen que hacer, a veces es clasificar, ven unas fotos, y una de cada otra, por ejemplo, en el caso de astronomía, hay muchas fotos, que se han tomado, y que los astrónomos, no tienen tiempo, para analizarlas todas, y entonces, crean una aplicación, que tú en tu teléfono, puedes verla, y ellos te explican, cómo tienes que irlas clasificando, si se hace un descubrimiento, tu nombre, va a estar incluido, en el papel científico, en el artículo científico, bien, eso se llama, Ciudadanos Científicos, proyecto que hay muchísimo, hay muchísimo, entonces, gracias a estos proyectos, ahora, se han logrado unir, todas las bases de datos, de estos, de animales, que sabemos, que existen en el planeta, y se han podido, identificar, 36 puntos calientes, en todo el planeta, que son los puntos, que más variedad, de vida tiene, ¿cuál es, el continente, que más animales tienen, que más especies animales, tienen en la tierra? América del Sur, no es África, yo sabía, que muchos pensaban, que era África, pero no es África, es América del Sur, ¿ok? Entonces, dicen que también, es importante, que para que haya, una gran diversidad de animales, tiene que haber, una gran diversidad de plantas, ¿ok? Entonces, están relacionadas ambas cosas, por supuesto, ¿ok? o sea, están las plantas, los herbívoros, los carnívoros, mientras más variedad, de plantas haya, más variedad de animales, vas a tener, más variedad de carnívoros, vas a tener, ¿ok? Entonces, ya lo saben, el continente, con más variación, de especies animales, América del Sur, bien, vamos hacia el final, de la charla, déjenme tomar, un buchito de agua, ¿por qué? ¿por qué? Oh, aquí tengo, una de las últimas noticias, están preguntando, si la inteligencia artificial, ya pasó, el test de Turing, el test de Turing, no es otra cosa, que, una persona, como cualquiera de nosotros, que, de hecho, se pasa, esto nos ha pasado, a todos aquí, el hecho de que, tú llamas a la compañía telefónica, y te sale, una voz, robótica, que cada vez, es menos robótica, ¿no? Y te empieza a preguntar, y a conversar contigo, y tú tienes que decirle, sí, no, y esas cosas, bueno, eso es parte del test de Turing, el test de Turing, no es otra cosa, que, una persona, como cualquiera de nosotros, chateando, o conversando, con una inteligencia artificial, y que tú, tengas la capacidad, para darte cuenta, de que es una inteligencia artificial, o, lo confundas, con una persona, ¿ok? Ese punto, donde, tú ya, no puedes diferenciar, si es una inteligencia artificial, o una persona, la que está en el otro lado, de la línea, a la vez que eso suceda, esa inteligencia artificial, pasó el test de Turing. Entonces, la pregunta es, si ya lo hemos pasado, y acaban de hacer, o sea, han hecho unos experimentos aquí, unas pruebas, con conversaciones, basadas en texto, con chat GPT, GPT 4, y otra que, no recuerdo, Elisa, que parece que no es tan buena, ¿ok? Conversaciones por chat, de 5 minutos, y encontraron, que, GPT 4, fue confundido, como ser humano, fue considerado, que era un ser humano, en el 54%, del tiempo, ¿ok? O sea, que personas pensaban, que con el que estaban chateando, era una persona, no con chat GPT, o con GPT 4, ¿ok? Entonces, estamos, si no lo hemos pasado ya, estamos a punto, de pasar el test de Turing. No es gran cosa, a ver si me entienden, no es una cosa, del otro mundo, porque no va a generar, un cambio radical, en el momento que eso suceda, pero si nos va a acercar, mucho más, a la llamada, inteligencia artificial, de propósito general, que es la que realmente, le preocupa, a los investigadores. Bien, la Estación Espacial Internacional, estuvo en peligro, de colisión, esta semana que pasó, estuvo en peligro, de colisión, con un satélite ruso, los trajes, iban a hacer, una caminata espacial, y uno de los trajes, de la NASA, uno de los trajes, una de las escafandras espaciales, se empezó a llenar de agua, si eso le ocurre, a un astronauta, estando fuera, de la Estación Espacial, durante una caminata, es muy probable, que se ahogue, allá adentro. Bien, o sea, ser astronauta, es peligroso, extremadamente peligroso, si tienes un liqueo, un salidero de agua, en tu escafandra espacial, te puedes ahogar, allá adentro, y nadie puede hacer nada. Porque no da tiempo, que entres, a la Estación Espacial. O sea, el proceso, de poner los trajes espaciales, es un proceso, que dura horas, y para quitarlo, otro tanto. Pero bueno, no sé, en caso de un corre-corre, ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, la NASA acaba de contratar a SpaceX, para destruir la Estación Espacial Internacional, por lo que veo, parece que va a ser en el 2030, y ha pagado 843 millones de dólares a SpaceX para desarrollar una cápsula especial para impulsar a la ISS para que caiga hacia la atmósfera terrestre, y se desintegre. ¿Dónde debe caer? En el punto nemo. ¿Recuerdan el punto nemo en el Océano Pacífico? Ahí. Bueno, vamos a los dos últimos artículos de esta noche. Primero, consejos sobre el matrimonio. Los consejos para tener un matrimonio no extremadamente feliz, un matrimonio que se mantenga, que se consideren felices, ¿no? Mutuamente. Dicen que estos psicólogos que han trabajado con más de 40.000 parejas, yo no sé, los números de los experimentos actuales están creciendo nuevamente. Estos son John and Julie Goddard, parece que son famosos, yo no había escuchado sobre eso. Dicen que las peleas, o sea, pueden haber peleas en el matrimonio, en las parejas, pero no deben ser para ganar. Si es para ganar, tiene que haber un perdedor, y las parejas no deben entrar en eso. Las peleas deben ser para entenderse. Interesante, ¿no? Entonces, dicen que incluso, dicen que más de dos tercios, el 69% de los conflictos en las relaciones de pareja son perpetuos, es decir, no tienen arreglo. el 70% de los conflictos en las relaciones de pareja no tienen arreglo. No se arreglan. Entonces, es importante que cuando se discuta sobre esas cosas, no se discuta para ganar, ni para tener un perdedor, se discuta para tratar de entender, de llegar a un acuerdo. si quieres discutir para ganar, el otro va a ser un perdedor. y ya eso no es una pareja. dicen que las parejas más felices son las que hacen reparaciones. Y las reparaciones, por ejemplo, después de una discusión, no quiere decir regalar un anillo caro o una flor o llevar al cine o no sé qué cosa. Reparar puede ser como que, y aquí pone una frase, dice que escucharon de una de las parejas, que se dicen uno al otro, ya sabemos que nos hemos destruido mutuamente nuestras personalidades, pero, ¿qué te parece si quieres ahora un pedazo de cheesecake? Entonces, es saber reparar el daño, saber no llegar a cometer un daño grave. Dicen que, Alfonso, que lo mejor de una pelea entre parejas es la reconciliación. Es importante, es reparar, es reparar, pero la reparación tiene que ser real, no el sexo, solamente hablando, expresar positividad. Dicen que, para las parejas más exitosas, la relación entre las cosas positivas y negativas tiene que ser de 5 a 1. Tiene que haber 5 cosas positivas por cada cosa negativa, o más, o más, ¿bien? No sé cómo podremos medir eso, pero bueno, creo que se puede. Y decir gracias, decir gracias, dice Alfonso, decir gracias a la pareja, o sea, muchas veces nosotros le decimos gracias a cualquiera en la calle porque nos recogió algo que se nos cayó, o porque nos hizo un favor, o cuando compramos algo y nos dan el producto, decimos gracias, es importante también decir gracias a la pareja, ¿bien? O sea, a cualquier cosa, incluso cuando tenemos un acuerdo de que uno bota la basura y el otro friega los platos, cuando el otro friega los platos, dale las gracias, y cuando yo bote la basura, dame las gracias, ¿bien? Este es bien corto con respecto a esto, ¿verdad? Que está bastante interesante y a veces es un poco difícil tomarlo en cuenta. Bueno, el artículo final que les tengo, y esto es tanto para los hombres como para las mujeres, el artículo original salió en New York Times y no pude leerlo porque no estoy suscrito y no me interesa suscribirlo, pero el encontré en otro lado y se llama ¿Cómo lograr un mejor orgasmo de acuerdo a la ciencia? Y estamos hablando de parejas. También no tiene, no tiene por qué ser de pareja precisamente, ¿no? Pero para todos, para todos, yo no sabía que hay personas que nunca han tenido, o sea, bueno, lo sabía, pero no, o sea, no es fácil de entender personas que nunca han tenido un orgasmo en su vida. ¿Bien? Entonces aquí clasifican qué cosa es un orgasmo, qué es una intensa sensación de placer, bla, 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 bla. Bien, es algo que puede ser parte importante o imprescindible de todas nuestras vidas. ¿Bien? Y entonces dicen que para cada una de las personas, como se dice, cada persona es un mundo, bueno, cada orgasmo es un mundo también. O sea, cada orgasmo en una persona es diferente. Están diciendo esto. Entonces, dan algunos consejos. ¿Por qué se siente bien el orgasmo? Por el placer que da. Es una inundación de placer, dicho sea de paso. Se siente calor, se siente actividad física en el cuerpo, un aumento, una explosión de emociones, una explosión de sensaciones, un llamado o una necesidad de hacer ruidos. Bueno, contracciones musculares y bueno, ya lo otro que saben, ¿no? Ejaculación y esas cosas. Bueno, dicen que el orgasmo es un gran liberador de endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien. Por lo tanto, es importante, es importante tenerlo, es parte imprescindible de nuestras vidas. Preguntan, ¿por qué los orgasmos son buenos para nuestra salud? Bien, reducen la depresión, reducen la ansiedad, nos hacen dormir mejor. Estoy seguro que muchos han tenido pruebas de ello. Nos reducen la presión sanguínea, bajan, reducen el riesgo de las enfermedades cardiovasculares e incrementan el flujo sanguíneo a nuestro cerebro. Entonces, la pregunta es difícil, ¿cómo puedes hacer, cómo puedes hacer o cómo puedes llegar a tener un buen orgasmo? Bueno, lo primero, privacidad, tiempo y privacidad, que nadie te moleste, ¿no? Darte permiso a ti mismo, o sea, no tener pena, no tener miedo, darte el permiso para tenerlo, ¿sí? o querer tenerlo, o sea, es no tenerle miedo. Conocer tu cuerpo, importante, conocer tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo tu cuerpo y encontrar qué es lo que te hace sentir bien. O sea, cada persona es diferente. Hay cosas que son comunes a todos, pero cada persona es diferente y hay puntos, por ejemplo, una de las cosas que aprendí hace muchísimo tiempo, que algo que hace sentir especialmente a las mujeres, no sé, ustedes me dirán, la que están por acá, es tocar aquí en el lóbulo de la oreja, ustedes me dirán después. Bueno, sigue adelante y no te preocupes por el resultado. Es cierto, o sea, cuando tú te preocupas por el resultado, fallas. Bien, algo importante en esto es dejarte llevar liberar la mente, liberar la mente, no preocuparte por los resultados y practicar, 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 es como hacer ejercicio. Bien, la pregunta final, ¿cómo tener mejores orgasmos? Tanto para ti, o sea, tú solo o durante el sexo. Y entonces dice que lo primero que tienes que hacer es quitarte la presión de encima, la presión de que necesitas tenerlo o de que quieres llegar a eso. O sea, todas esas cosas te sacan de la concentración necesaria para lograrlo. Bien, recuerden que el orgasmo no es la única vía para lograr placer sexual. Bien, aunque sea, aunque esté en la cima de la montaña, no es la única vía. Bien, continúa aprendiendo sobre tu cuerpo. Por supuesto, algo aprenden muchos adolescentes y que sé que hay personas que le tienen miedo a eso o terror incluyendo, o sea, personas que lo consideran algo feo, la masturbación, o sea, dependiendo del entorno en que se ha criado la persona, particularmente el niño o el adolescente, ciertos entornos religiosos, ciertos, tienden a generar pena o rechazo a este tipo de comportamiento y eso es parte normal del ser humano y de cualquier ser vivo que tenga sexualidad, ¿no? Entonces, aprender de fuentes confiables. Hay un montón de libros sobre esto. Toma clases. Escuchen esto, yo no sabía que habían clases para aprender a tener orgasmo. Yo no sabía eso. ¿Ok? Pero bueno, la vía más confiable puede ser con tu compañero, si tiene más experiencia que tú. Puedes tomar algunas clases desde tu propia casa online. Ejemplo, y aquí voy a mencionar tres lugares que ellos ponen. Body, sex, clímax y O-M-G yes. Oh my God, yes. Estos sitios web tienen cada nombre que yo le digo a usted que voy a repetirlo por el que le interese. Clímax, terminado en X, body, de cuerpo, sex, de sexo, body, sex, bien, en inglés y O-M-G yes. yes de sí, O-M-G yes. Bien, son tres sitios web para aprender sobre el organismo. Y dicen, y esto no se me había ocurrido, no sé, yo no tengo, estos relojitos que te miden los ritmos cardíacos y todo eso, dicen, puedes usar el smartphone, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones en las tabletas que te pueden enseñar sobre cómo funciona tu cuerpo bajo actividad física. En este caso, estaba hablando del organismo. Dicen que incluso algunas aplicaciones están diseñadas para enseñarte, para entrenarte a alcanzar una vida sexual más plena. Hay uno que mencionan aquí, ROSI, R-O-S-Y, R-O-S-Y, una aplicación para enseñarte a mejorar tus objetivos de vida sexual. Bien, y entonces, bueno, terminan, por supuesto, pidiéndote que hagas cambios a tu vida sexual, que la mejor es lo más posible. Bien, que tengas orgasmos lo más frecuentemente posible. ¿Cómo puedes lograrlo? Bueno, hablando chat sexuales, estos chats donde se dicen cosas a las parejas calientitas, que le llaman sexting también. Bien, vestir ropa sexy, hablar sobre nuestras fantasías sexuales en la pareja, probar nuevas posiciones, pedir algo que tú siempre has querido y que a lo mejor te da pena pedir durante el sexo, combinar diferentes actividades sexuales. ¿Ok? O sea, incluso hay caricias, simples caricias en la cama pueden ayudar a mejorar todo esto. Tener sexo por largo tiempo, durante por lo menos 15 minutos, sé de casos de personas, particularmente hombres, que no duran nada. ¿Ok? Pues le digo porque he tenido experiencia, ¿no? He estado con una mujer, me he dicho, mi furano anterior era rapidito y yo no podía. es importante, o sea, hay que considerar a la pareja y la actividad sexual de larga duración puede ser muy interesante. Vamos a decir que ayudes o vamos a decir complazcas a tu compañero en cosas que te pida sexualmente hablando y hablar sobre sexo. O sea, no tengas pena en hablar sobre sexo con tu pareja. ¿Ok? Dice Alfonso que la conferencia de hoy está que arde. Sí, el final está caliente. Caliente no, en el sentido... Pero bueno, quería traer esto porque realmente, o sea, se está hablando de esto, la ciencia, o sea, hay estudios hechos sobre el tema de la actividad sexual humana, estudios muy interesantes, vamos a decirlo así, ¿no? Y con respecto al orgasmo también. O sea, hay una parte aquí que no voy a tocar con respecto a los juguetes sexuales y todo eso. O sea, yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos aquí en los Estados Unidos, yo veía todos los días al cartero que venía a traer las cartas y yo comencé a conversar con él y sacamos confianza y todos los días conversábamos un poquito y un día me contó que uno de los lugares donde él servía que quedaba aquí en Miami, a veces tenía que dar un viaje entero de su camión con cajas para esa entrega específica. Un camión de correo lleno de cajas y un día se abrió una caja y lo que salió fue, ya saben, un juguete sexual. Y entonces él conversó con la persona que tenía el negocio y lo que le dijo a la persona es que muchos pedían, lo compraban y después lo devolvían. Gran parte de lo que él movía en su camión de USPS de correos eran devoluciones. Por supuesto, una gran cantidad, una mayor cantidad se vendía y se quedaba con los dueños, pero una gran cantidad tenía devoluciones. No sé por qué. Quizás por pena o porque no le gustaban o por lo que fuera, pero nada, es una anécdota interesante. Hay de todo, hay de todo en la sensualidad humana. La sensualidad humana es un mundo, pero bueno, la ciencia tiene un espacio y también lo tiene. Vamos a dejarlo aquí que llevamos una hora y 45 minutos. Espero que les haya interesado la charla de hoy. Sé que hemos tocado algunos temas difíciles con agujeros negros y cosas por el estilo que a veces asteroides y eso que a veces es un poquito difícil de explicar o de entender. Yo les convino, siempre les invito a buscar información extra sobre lo que se dice aquí. Recuerden que estas charlas quedan grabadas aquí en Facebook, pero también se ponen en Spotify y están también en nuestra emisora de radio. Recuerden que para escucharlas bajan el app Radio King y buscan Radio Ciencia 21. En Spotify me buscan como astroherdero. Y aquí en Facebook pueden reproducir esta charla nuevamente. Así que nada, buenas noches a todos y nos vemos. Chao. Radio Ciencia 21. Gracias.